que nosotros tu reino hagas en tu voluntad, en el cielo como también en la tierra, dándonos hoy el mal de cada día, por su poder y pared, y la vida de todo mal, porque tú eres el rey, el poder y la gloria, por los hijos de los siglos también. Amantísimo Padre, te deseas que estás en el cielo en esta hora, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este mundo día, Señor, que tú permites, Señor, poder estar en este hermoso lugar, Señor, para poder honrar y recibir tu santo y bendito nombre, Señor, gracias te doy, Señor, por la vida que me ha dado, Señor, hasta este momento, Padre, gracias Cristo de la gloria, por la vida de mis hijas, Señor, de toda mi familia, Padre, por la vida de mis hermanos, Señor, de mis hermanos, Señor, que ella está en este lugar, Señor, bendice, Padre bendito, los pasos de cada uno de mis hermanos, Señor, usted conoce, Padre bendito, como venimos delante de tu presencia, Señor, tú que cubriña los corazones, Señor, y la mente, Señor, que estamos delante de ti, Señor amado, poniendo, Señor, nuestras cargas delante de tu presencia, Padre, poniendo, Señor, nuestras peticiones a ti, Señor Jesús, porque solamente de ti dependemos, Señor, porque solamente de ti, Señor, viene nuestra fuerza, Señor, porque solamente de ti, Señor, viene todo, Padre, celestial, Dios, y agradecemos, Señor Jesucristo, porque en este momento, Señor, concedido misericordia, Padre, te damos, Señor, y glorifico tu nombre, Señor, porque en este momento, Señor, tu misericordia es importante para con nuestra vida, Señor amado, como agradecer de tu maravilla, Señor, como agradecer de Padre bendito, que la tu bondad, Señor Jesucristo, no podemos pagar ni con nada, Señor, no podemos, Señor, pagar ni con nada, porque todo es tuyo, Señor Jesucristo, solamente con dar en el ahorro y la gloria, solamente a ti, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre, ser es que eres, ayúdenos, Señor, a obedecerte, Padre, ayúdenos, Señor, a ser obedientes a ti, Señor, que poniendo, Padre, bendito, obediente, Señor, en nuestra vida, Señor, venga poniendo, Señor, y se que more en nuestros corazones, Señor, que podamos ser, Señor, una persona subveniente a ti, que realmente, Madre, que podamos ser, Señor, una persona, Señor, que verdaderamente obedezamos tu palabra, Señor, ayúdenos, Señor Jesucristo, poder obedecer, poder guardarnos al aviento, poder guardar tus palabras, Señor Jesús, por favor, mi Dios, ayúdenos, Padre, bendito, por favor, ayúdenos, Señor, amado, porque por nuestra fuerza no podemos, Señor, el Señor nos ayuda, Señor, porque podemos orarnos, Señor, como eres, no de la gloria, bendito, Señor, a mis hermanos, Señor, mis hermanos que están conectadas, o a través de las redes sociales, Señor, que enseñamos, Dios, de la gloria, declaramos, Señor, una palabra de bendición para esas personas, Señor, y este cambio que la gloria te pedimos por esas personas, Señor, que nos haga ver a través de las redes sociales, Señor, y se ha tomado preciosos sobre ellos, Señor, bendiciendo, les amándoles, Señor, solucionando cualquier problema, Padre, bendito, porque solamente en este tipo debemos encontrar la respuesta, Señor, obra de la gloria, tu eres poderoso, Señor, ayúdenos, Señor, a poder confiar en cada día y en fin, Señor, ayúdenos, Padre, bendito, para que podamos, señores, poner nuestra confianza, solamente en ti, Dios eterno, o de un Dios bendito, tu eres poderoso, Señor, ayúdenos, señores, tienes tu mano de misericordia, Padre, tienes tu mano de misericordia, de los ojos, Señor, por favor, Señor, no olvides de nosotros, Señor, porque necesitamos, estamos de ti, mi Dios, a cada momento, necesitamos, estamos de tierra, cada instante, Padre, de tu presencia, no somos nada, mi Dios, sin tu presencia, Padre, bendito, no somos nada, Padre, ayúdenos, señores, tú, por favor, de que, bendito tu presencia, mi Dios amado, bendito, tu misericordia, Madre, celestial, por favor, Señor, Jesús, cuesta tu gloria, Señor, Jesús, por favor, señores, venga bendiciendo, señores, cada vida, señores, venga bendiciendo, cada corazón, señores, venga solucionando el problema, de mi hermana, señores, recasando aquello, enfermedad, Señor, Jesús, por favor, mi Dios amado, enciende tu mano, poderosa, Padre, celestial, que sabes, Padre bendito, como viene mi hermana, mi hermana, Señor, desconozco la dificultad, Señor, desconozco el problema, desconozco la enfermedad, que puede estar pasando, Señor, pero en esta hora, yo te clamo misericordia, Padre, en esta hora, Padre bendito, yo te pido la sanidad, Señor, en esta hora, mi Dios de la gloria, yo te clamo misericordia, Padre, por favor, Señor, mirándonos como loco de misericordia, mi Dios, mirándonos como loco de misericordia, Padre, excelenciado, por favor, señores, apiándote, señores, nuestra vida, señores, apiándote, señores, nuestra vida, Señor Jesucristo, por favor, señores, venga poniendo su mano de poder, ahí donde estarán, en parvenas, señores, ahí, mi Dios de la gloria, donde está que andando, señores, tú, por favor, mi Dios amado, muestra tu gloria, Padre, ahí donde estés, en parvenas, señores, ahí donde estés, el problema, señores, que nos agonia, muchas veces, Padre, ahí, mi Dios eterno, donde estés, el problema, señores, el sentivo, que nos agonia, Padre, se desviar, por favor, Señor, tú eres, podemos, Señor, y solamente, tu fuerza, ayudarnos, Señor, solo en ti, Señor, podemos confiar, Señor Jesucristo, solo en ti, podemos confiar, Señor, amado, por favor, te ayudamos, Señor, de tu fuerza, para poder seguir, alejando, Señor, que es la fortaleza, que necesitamos, Señor, muchas veces, Señor, amado, y nos agonia, de tu fuerza, para seguir, Padre, y todos, salvos, Señor, amados, para que salvos, Señor, amados, viátanos, Padre, aquí, salvo, Dios mío, bendito, viátano, que dar, poder decir, Señor Jesucristo, para que se alucen, Señor, amados, morando, esa fuerza, que muchas veces, necesitamos, salvos, Padre, benditos, la fortaleza, Señor, amado, por favor, y llegue, ahí donde está, mi hogar, el salvado, Padre, ahí donde está, mi hogar, que no hay que hacer, Padre, por favor, solucionos, Señor, amados, estamos solucionando, Padre, celestial, por favor, Dios amado, eres un guión, de respuestas, Señor, amado, eres un guión, de respuestas, Señor, amado, por eso, bendigo, de la bendición, pidiendo, Señor, esa respuesta, mi hogar, mi hogar, pidiendo, de más especiales, acobertura, en el Espíritu Santo, Señor, ayúdenos, Señor, amados, cada día, amados, Señor, que se acabe, cada día, Padre, que se acabe, todo rencor, mi Dios, que se acabe, Señor, de la confianza, Padre, que la disensión, y el trabajo, que no puedas, Señor, quitarla, de nuestra vida, Señor, que tengamos, Señor, un corazón limpio, Señor, que tengamos, Padre, que tu corazón, con un frito, humillado, delante de tu presencia, Padre, se desvió, ayúdenos, Señor, Jesucristo, por favor, ayúdenos, Señor, enciende tu palo, por la otra parte, ven, ven, sacarnos, Señor, que estorbe, nuestro corazón, en carne, ven, sacarnos, Señor, que a vosotros, Señor, me estorba, Padre, ven, ven, limpiar, Señor, nuestra vida, padre, ven, limpiar, nuestro corazón, señores, límpialos, señores, por favor, si hay algo, Señor, en nosotros, que lo que hagan, saca lo que dio, que algo, padre, bendito, que el libro, que hagan, por sacarnos, Señor, amado, ven, viviéndonos cada día, Señor, ven, ayudarnos, Señor, amado, para poder, despertar, defiendes, Señor, solamente, en mi Señor, que podamos ser, refiel a ti, mi Dios amado, por favor, ayúdenos, Señor, a dar bueno, fruto, padre, ayúdenos, Cristo bendito, a poder, a poder, en su mano, fruto, digno, de arrepentimiento, Señor, por favor, Señor, Jesucristo, ayúdenos, Señor, ayúdenos, padre, ferecian, por favor, ayúdenos, los hijos de la gloria, por favor, Señor, de la misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, de cada bendición, Señor, de mi mano, pastor, Señor, ayúdenos, enrique, Señor, amado, en cada uno, en su cuerpo, Señor, en cada uno, Señor, en su fortaleza, en su vida, Señor, en ti, se le van a enrique, padre, en su fuerza, y fortaleza, por su poder, seguir adelante, escucha, Dios, sus predicciones, padre, escucha, su palabra, Señor, que vengan, y fortaleza, siempre, y fortaleza, y fortaleza, padre, bendito, regalándome, de cuáles, Señor, a los ciegos, padre, celestial, por favor, Señor, bendíceme, a los ciegos, Señor, dale, puéles, al Señor, dale, fortaleza, padre, bendito, 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 Señor, es su Cristo, de mi mano, Señor, bendito, bendito, su vida, padre, ponga y venga un asfrento, lo que delgar, Señor, nos pueda soportar, todo lo que venga, su vida, Señor, nos pueda soportar, y se den la prueba, la vivitud, y paz, Señor, ayúdame a amarnos, Señor, amarnos, santo, bendito, mi padre, y así nos cuidamos con su familia, Señor, amado, y fortaleciendo su familia, cada día, padre, y fortaleza, hermosa, Señor, y fortaleza, padre, la familia, de mi familia, y rique, Señor, y fortaleza, cada día, padre, y fortaleza, esa fuerza, que nos haya desistido, Señor, y fortaleza, que nos pueda soportar, con lejos, Señor, ayúdame a estar todo momento, padre, ayúdame a Cristo, bendito, cada momento, Señor, amado, y fortaleza, cada día, en este lugar, Señor, amado, y fortaleza, Cristo, ayúdame a toda vida, Señor, y fortaleza, y fortaleza, el mario bendito, por maravilla, Señor, fortaleza, mi hermano, padre, levántala, con su poder, Señor, Jesús, con el salmón, y fortaleza, padre, de la gloria, ayúdame a la palabra, señor, levántala, con su poder, Señor, y fortaleza, perna, y fortaleza, y fortaleza, y fortaleza, por favor, ayúdame a la palabra, ponga a su palabra, en la palabra, con su силión, y fortaleza, y fortaleza, y fortaleza, y fortaleza, la vida de la gloria, salvando su vida, y ella está dando, Señor Jesucristo, porque tú eres un médico por excelencia, Señor Amado, y no lo consigo, no lo habías, y no lo habías, Padre, y no lo habías, y no lo habías, y no lo habías, Señor Amado, por favor, ayúdale Dios, Amado, en tu momento, Padre, ayúdale Cristo, de la gloria, en su vida, Señor Amado, y no lo habías, y no lo habías, y no lo habías, Señor, y no lo habías, 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 ¡Vamos! regalando muestra, Señor, a la vida de mis hermanos, a los pecadores, Señor, mis hermanos ancianos, Señor Jesús, por favor, restable su vida, cada día, Padre, restable su vida, Padre bendito, por favor, porque solamente en ti podemos confiar en el Señor, porque solamente en ti está nuestra fuerza, Padre bendito, por favor, vámonos de misericordia, Señor Jesucristo, vámonos de misericordia, Padre, salve su llano, por favor, ayude, Dios mío, bendito, cada matrimonio, Señor Jesús, por favor, hermanos de misericordia, Señor, amado, salve su vida, Señor, vaya fuerza, Padre, tenés fortaleza, mi hermano, Padre, déjame abastándolo con poderes, Señor Jesucristo, como un ángel de misericordia, su vida, Padre, restablezado, mi hermano de misericordia, Padre, restablezado, bendito, mi hermano de misericordia, Señor, amado, por favor, ojalá, mi hermano de misericordia, Padre, restablezado, mi hermano de misericordia, Padre, restablezado, y si no te lo dijeron, ojalá, mi hermano, que se digan, que solamente en ti, siente,ži, mío, bendito, bendito, amado, con el matrimonio, Padre, bendito, por favor, Padre, que seas subida, mirando a Dios, te quiero por tu mano preciosa, Padre, me pido, venga la boca a tu mano, Señor, nunca da tu fuerza, de su vida, Padre, venga la boca de fuerza y fortaleza, Señor, amado, ayúdale, Padre, me pido, para que puedas seguir elevando al Señor, ayúdale, pido de la gloria, para que pueda cumplir, aben un camino, Señor, amado. Déjame salir por aquí, Señor, su Cristo, de cada uno, Señor, amado, de los matrimonios, Señor, que en esta alma, Padre, que estamos adorando, Señor, que estamos dedicando a tu propia parte, por favor, que nos salvara, Padre, que en esta licor, y a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, que en esta alma, en nuestra vida, con conversación grande, en el lugar, en nuestro corazón, y con conversación, Padre, que en esta alma, con poder, Señor, y a mi, 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 a y yo que estareis con Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío.